y así le damos la bienvenida a barahona doctora bienvenida que gusto saludarle un tema tan interesante tan preocupante que marca la vida principalmente de los adolescentes pero hay muchas personas que ya de adultas suelen experimentar el acné para empezar licenciada sea usted bienvenida muchas gracias Diana el acné es una enfermedad que es sumamente frecuente e importante todos dicen que el acné es normal que no deberíamos de tratarlo porque todos los adolescentes la padecen pero en realidad que sea frecuente no significa que sea normal es muy importante darle tratamiento se dice que alrededor del 85 85% de la población mundial va a padecer acné y entonces vemos cuánta carga esto representa y no sólo a nivel de patología y eso te referís a cómo la enfermedad va a afectar al paciente clínicamente pero también las secuelas no sólo físicas sino emocionales que van a venir a un paciente y cómo esto va a venir a afectar la calidad de su vida a largo plazo por eso es importante doctora barahona hablemos técnicamente que es el acné como la diferencia porque es muy probable y debo confesar que también hago lo mismo me sale algún brotecito y luego vamos al espejo a quererlo sacar y lo que hacemos es herirnos lastimarnos dejarnos una mancha lo digo porque aquí tengo uno de reciente ya manipulación bueno primero cómo diferenciamos el acné el acné es una enfermedad que surge a partir del poro del pelo tiene múltiples causas pero básicamente se genera inflamación infección infección la inflamación y eso deriva desde cambios hormonales hereditarios la infección que estás hablando de una bacteria que es el cutinibatero o propio navacterio matnes dependiendo de dónde lo encontré es una mayor producción de la glándula sebácea y por último estás hablando de una mayor queratinización eso significa mayor producción de piel adentro del porito qué es lo que vas a estar viendo tú entonces que era tu pregunta para diferenciarlo de otras enfermedades es vemos pápulas y pústulas una pápula te referís a una lesión en domo ligeramente elevada una pústula estás hablando de una lesión que ya tiene pus y ya en casos más graves que nosotros vemos nódulos que son lesiones que son un poco más quísticas les decimos nosotros estas tienen en algunos casos pared en otros no y que incluso pueden llegar a comunicar de una bolita hacia otra bolita formando caminos de sustancias inflamatorias debajo de la piel entonces así lo diferenciamos un poquito de otras enfermedades hay distintos tipos de acné o es la misma ya que usted menciona y se bacterias y esto ya estamos hablando de otro grado así es por eso te decía es una enfermedad y no es algo cosmético si hay distintos tipos de acné dependiendo de la clasificación que encontremos bueno si vamos a severidad si hay distintos tipos el acné leve lo clasificamos como un acné que tiene menor de 25 lesiones y nosotros nos ponemos a contarla y en total tiene menos de 25 es un acné leve de 25 a 50 estás hablando de un acné moderado y mayor de 50 estás hablando de un acné severo pero aquí no sólo manda el número de lesiones sino también el tipo pápulas y pústulas que eran las que te decía que eran lesiones en domo con pus pequeñitas esa pues nosotros no los clasificamos como el acné más grave el acné más grave estás hablando de cuando nosotros presentamos quistes nódulos y fístulas eso estás hablando de lesiones ya con cavidades inflamatorias que no sólo se ven hacia afuera que se palpan o se tocan sino que tú las tocas hacia adentro que genera mucho dolor y esas son signos de gravedad porque esas son las que nos van a dejar mucho más secuelas pueden dejar cicatrices y hasta algunos adolescentes dicen toca 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 se siente caliente puede hasta cambiar de temperatura sí definitivamente o sea cuando nosotros tenemos acné como te decía era una infección pero también es inflamación se genera una mayor cantidad de reactantes de plaza inflamatoria en ese sitio entonces no es sólo algo cosmético estás hablando de una enfermedad a nivel del poro de la piel doctora mito realidad me voy a adelantar a esto porque muchos dicen es porque estás creciendo mi hijo es porque estás creciendo mi hija no pasa nada a los 20 años se te quita el acné puede pasar por más años y convertirse en un verdadero problema heridas como usted dice que nos va a marcar psicológicamente pero también el daño físico irreversible que le queda a nuestra piel definitivamente en eso tenés toda la razón de ana el acné si bien es más frecuente en adolescente porque nosotros para el crecimiento necesitamos una mayor producción de hormonas sexuales y estas ayudan al desarrollo de los huesos el desarrollo de órganos sexuales pero las hormonas masculinas que producen tanto el hombre como la mujer van a aumentar la producción de la glándula sebácea y entonces que tenés una mayor producción de sebo que es uno de los pilares que detonan el acné ahora si bien es frecuente el adolescente no significa que el acné en el adulto no exista más o menos se dice que un 12% de las mujeres arriba de los 35 años van a presentar acné así que no es una enfermedad sobre el adolescente incluso lo veo en el neonato o el niño acabado de nacer por efecto de las hormonas sexuales de la mujer durante el embarazo que es lo que pasa le pasa sus hormonas al bebé incluso el bebé puede tener acné al inicio de su vida eso es un acné no natal cada edad tiene su complicación pero el acné como tal es una enfermedad que si bien se pueden quitar las manifestaciones en el adolescente y el adolescente estar con una piel limpia y muy sana las manifestaciones pueden persistir a lo largo de la vida ese exceso de producción de hormonas sexuales la mayor producción de la glándula sebácea es algo hereditario entonces el paciente debe continuar con tratamiento porque toda la vida estamos en riesgo sobre todo la mujer antes del primer embarazo que es cuando tenemos más riesgo después se regula un poquito y luego otra vez después de los 35 años volvemos a tener una predisposición a tener acné doctora ya que usted menciona el aspecto hormonal obviamente tiene que trabajarse con un experto por supuesto tiene que abordarse médicamente hacer algunos exámenes verificar si es una cuestión infecciosa ahora bien factores externos por ejemplo el estrés muchos dicen ay es que no te lavas tampoco la cara cuando te vas a dormir es porque estás viendo mucho la computadora esos factores externos la alimentación los factores externos pueden contribuir al acné totalmente cierto Diana primero vamos a hablar de factores externos estás hablando de la contaminación si influye el smog uno creería que solo humo básicamente pero esas son partículas que están suspendidas en el aire y esas se pueden depositar en nuestra piel aunque nosotros no la veamos y eso genera que haya más inflamación pero también detonan que el porito se tape lo otro es la limpieza que nosotros tenemos lo ideal sería que nosotros lavamos nuestro rostro todos los días en la mañana y en la noche con un jabón suave muy gentil pero sí definitivamente la limpieza influye ahora la limpieza tiene su otra cara y es que si tú sobre limpias estas lava que lava generas más inflamación dos veces al día es suficiente la dieta clave muy muy importante el consumir nosotros hacemos el horror al chocolate siempre decimos chocolate crema es una de doble filo todo eso es una de doble filo porque ponete los alimentos en el caso de los chocolates si es un chocolate blanco o es un chocolate claro estos tienen más contenido de grasa eso es el chocolate blanco es más grasa pero si tú preferís un chocolate amargo que sea un 85 90% cacao que son amargos y que no tengan azúcar no produce acné los que producen son los que que tienen mucha mayor cantidad de grasa ahora en cuanto a los alimentos si hay asociación si comes comida chatarra alimentos muy grasosos y sobre todo los lácteos los lácteos son los que más tienen asociación algunos pacientes me dicen ay pues yo consumo leche deslactosada descremada no igual estos tienen un proceso que se llama aromatización en el cual se producen más hormonas sexuales e incluso un poquito más de cortisol dentro del ciclo y eso estimula la producción de la glándula se base entonces descremada no descremada igual te va a producir acné lo mejor es que consumamos en ese caso para sustituir leche de almendra que tiene menor asociación pero si los alimentos la dieta y por último el estrés que mencionaste tú el estrés es clave cuando nosotros estamos bajo un momento de estrés que es lo que sucede nuestro cuerpo en reacción de defensa hacia el estrés trata de prepararse el estrés no es malo el estrés es bueno pero mi cuerpo que es lo que hace produce más cortisol y ese cortisol que es lo que necesito yo para un estado de emergencia es huir ser fuerte y eso como lo logro a través de hormonas sexuales masculinas y que es lo que tienes ahí una mayor producción de la glándula se base a través del porito del pelo pues yo me estreso tengo como consecuencia que me aparezca acné y todos los factores que mencionamos la dieta la exposición a luz sol y lo que tú dijiste el peizcarnos uno cree que al peizcarse todo sale y no se queda nada dentro pero eso es mentira cuando yo pellizco primero lastimo la célula del color que es el melanocito y entonces se produce un tatuaje es como que tú estuvieras introduciendo pigmento pero más profundo y es más difícil quitar ese pigmento profundo que algo superficial donde nunca pellizcaste y segundo pues no va a salir todo parte de la inflamación se va a ir hacia adentro y va a extender la inflamación entonces tienes más riesgo de que te queden marcas doctora hay muchas preguntas pero vamos a darle ya lectura a los primeros mensajes hay muchas mamás preocupadas ya decía usted es más frecuente en la adolescencia pero en cualquier etapa de nuestra vida debido a factores hormonales estrés y todo se puede reactivar el acné tenemos ya el siguiente mensaje dice buenos días le saluda Jennifer Sarai Beltetón yo desde que tuve mi primer embarazo me comenzaron a salir y en la adolescencia no me salían y ahora tengo 31 años y no me dejan de salir no sé por qué tengo ya demasiadas cicatrices y ahora tengo una nena que tiene 12 años y también ya tiene ese problema pero a ella le salen en la frente y en la nariz ok bueno aquí hay varias cosas que estás mencionando uno estás hablando de que tu nena tiene entonces definitivamente es algo hereditario si hay genes que se asocian al acné así que eso hay que tomarlo en cuenta segundo le apareció a partir de los 31 años ok que estamos viendo acá que han habido posiblemente cambios hormonales como como puede uno saber si es un acné hormonal o no clínicamente nosotros examinamos al paciente y ver si hay datos de hiper androgenismo o exceso de producción de hormonas sexuales cuáles son esos datos de hiper androgenismo podemos ver pelo en áreas de estímulo sexual a nivel de inventón del busto de la cara interna de los muslos del abdomen espalda baja y ya no es un pelo fino es un pelo grueso que es difícil de remover son mujeres que están yendo continuamente que les hagan depilación láser ojo a esas mujeres lo otro si las mujeres tienen irregularidades menstruales y eso estás hablando de periodos que distan más de una a dos semanas en su puntualidad que tenés dismenorrea o dolor o malestar cuando viene tu periodo si te viene mucho con mucho dolor demasiada cantidad si tienes que estar cambiando toallas frecuentemente ojo eso también y hay datos que también nos pueden orientar a un acné hormonal como lo son el oscurecimiento del cuello de las axilas de las ingles son pacientes que presentan muchas veces resistencia a la insulina y por último los factores dietéticos de la paciente si consumen pues una mala dieta o bien si tienen sobrepeso cuando nosotros tenemos sobrepeso generamos más hormonas sexuales también la grasa ya lo definen como un órgano productor de hormonas entonces pues la grasa en nuestro cuerpo pues va a generar que nosotros tengamos más acné entonces esas pacientes deben de ser investigadas porque lo más posible es que una mujer arriba de los 31 o 35 años que es lo que va a tener un acné muy posiblemente hormonal que manejamos nosotros nosotros como dermatólogos nosotros nos toca la parte de investigación la parte de tratamiento pero vamos de la mano con el ginecólogo no es uno o el otro somos los dos en conjunto y mire que interesante lo que menciona las manchas incluso en las axilas he escuchado en internet y en internet se encuentra tantas cosas que por ejemplo dice no agarre pasta de bicarbonato con no se que limpies y tiene que ir algo más tenemos el siguiente mensaje buenos días mi pregunta es mi hija de 17 años desde los 15 padece acné de un lado del rostro dice tiene más que puedo hacer para ayudarle ya que hemos probado con diversos tratamientos bueno el hecho de tener de un lado más que del otro puede ser debido a varios factores primero nosotros no somos simétricos así que nunca va a ser igual en los dos lados pero pueden haber factores mecánicos algo como el teléfono o la almohada si yo no limpio mi teléfono periódicamente si no lavo mi sobrefunda de la almohada por lo menos una vez a la semana esa grasa y esas bacterias se van acumulando y se acumulan sobre todo en el tejido en el algodón que es un tejido que es un poco mucho más abierto se puede contaminar y entonces nosotros por contacto con sustancias con superficies contaminadas lo podemos tener lo veo mucho ponerte en pacientes que trabajan en cocina que fríen que es un acné que es más por el vapor el aceite pueden predisponerlo pero verificar que no hayan cambios hormonales o que sea solo debido a los cambios propios de la edad pero que en algunas pacientes pues simplemente se generan mucho más hormonas y cada persona responde de forma diferente a los cambios hormonales que se dan en cada edad no necesariamente tener un desbalance pero pues si responde con mayor absorción de esas hormonas sexuales que se producen vamos entonces con más mensajes dice doctora el acné es una enfermedad curable y me encanta ese mensaje hay una esperanza para aquellas personas que dicen ya no sé ni qué hacer con el acné bueno la palabra curable es difícil de definir porque primero eso significa que tú tienes y nunca más te va a aparecer entonces el acné es curable la respuesta es no pero controlable ahí está eso no significa que no se pueda tratar el acné si el paciente lo tenemos con tratamiento si pueden llegar a no tener ni una sola lesión tener su rostro súper súper limpio pero estos pacientes que tienen acné van a tener la predisposición a tener acné a lo largo de toda la vida entonces nosotros tenemos rutinas que son para los momentos en que el acné está mucho más intenso pero tenemos rutinas que van a ser para prevención del acné hacia un futuro así que hablas de cosas diferentes pero el que no tenga una cura no significa que no tenga tratamiento estás hablando del diabético que vemos con el diabético que si nosotros le damos su medicamento que él mantiene su dieta se mantiene nítidos pero si no le das tratamiento intenso es que sucede el azúcar se le sube y vienen todas las complicaciones pero que con tratamiento apropiado y oportuno el paciente se mantiene en excelentes condiciones doctora hay muchos mensajes que están esperando en la bandeja de whatsapp siempre que tenemos esta agradable visita hay muchas personas que se interesan por el tema y lo más importante es aprovechar su visita para resolver esas dudas voy a pedirle que se quede con nosotros nosotros vamos a hacer también una pausa vamos a regresar con más y síganos escribiendo al 56 91 77 82 regresamos somos telediario al amanecer